Cinco personas murieron calcinadas y cuatro resultaron heridas este viernes producto de un accidente de tránsito en el que colisionó una camioneta con un camión. Esto en un tramo de la carretera Asuabaní en el cruce Estabaní a las Charcas. Julio Caraballo nos explica. Una camioneta y un camión chocaron de frente este viernes en la carretera Asuabaní. Los testigos del accidente afirman que el vehículo más pequeño trató de rebasar a otro más grande. Se le explotó una goma, perdió el control y se encontró de frente a un camión de Asuabaní que iba de Santo Domingo a Pedernales. La camioneta era de gas y no dio tiempo sacar ni salir y se incendió de una vez. ¿Cuántas personas tuviste? Cuatro personas. ¿Por qué andaban? ¿Desde un vehículo y otro? Cuatro personas en la camioneta y dos personas en el Asuabaní. Las cuatro personas de la camioneta se quemaron y de rejaso murió el chofer y una mujer que andaba está herida. Solo Ana Medrano de los Santos sobrevivió y quedó en shock. Su yerno, el chofer del camión Eduardo Pimentel, es el único que ha sido identificado por las autoridades. Tenemos cinco cadáveres aquí en el área de Nacín. Hasta el momento se ha identificado uno que es el señor Eduardo Pimentel, de 25 años, residente procedente de Pedernales. Los otros cuatro no han sido identificados. Ya en mano de la MED está la placa del vehículo que ellos viajaban, por lo que se procederá a la búsqueda del dueño del vehículo. Tras el accidente, los que recogieron las pertenencias y rescataron a la herida, les sustrajeron más de 100 mil pesos, fruto de la venta que hacía en el mercado nuevo de la Duarte. Me llamaron a mí como en eso de la dos y pico, que venían en la cementera. Pero ya en la una y pico estoy yo llamando los teléfonos y ninguno me contestan, me desesperé. Pero ahí mismo llamé al teléfono del muchacho y un señor me agarró el teléfono y me explicó todo lo que estaba pasando. Los cadáveres tuvieron que ser trasladados en un camión porque la ambulancia no pudo llegar por falta de combustible. Por las condiciones mismas que han quedado los cadáveres, el vehículo como ustedes podrán ver, uno de ellos, irreconocible porque se incineró. Los familiares de los demás fallecidos no han acudido a identificar a sus parientes. La Autoridad Metropolitana del Transporte inicia las investigaciones para determinar qué pudo haber pasado en este accidente. La camioneta accidentada tenía un equipo de gas licuado de petróleo. El hecho ha llamado la atención de toda la ciudadanía. Julio Carballo, NCDN.